¿Qué es Ellen DeGeneres? La conversación de Meghan con la estrella es su primera entrevista televisiva desde la explosiva charla de dos horas entre, durante el programa, Meghan, quien fue actriz en un drama legal estadounidense, Such recordó con él en su carrera como actriz la duquesa explicó cómo solía venir a las audiciones en los estudios Warner Bros, donde se filma de Ellen Show. Los estudios en el área de Burbank de Los Ángeles, California, están cerca de donde nació y se crió Meghan. Después de la boda de cuento de hadas de ella y Harry hace tres años, la pareja dejó sus roles, dejaron el Reino Unido para irse a América del Norte y finalmente se establecieron en Manhattan City, a un par de horas en coche de Los Ángeles. Antes de casarse con Harry, otro de los papeles en pantalla de Meghan había sido como modelo en The Al Horno de Al de 2006 a 2007. La duquesa había aparecido en la versión estadounidense del programa de juegos en el que los concursantes elian, que van desde $01 a $1,0000,000. En 2017, Ellen hizo a la ligera la participación de Meghan en el programa poco después de que ella y Harry se comprometieran. Ella dijo, su nombre es Meghan Markle, es de Los Ángeles, es actriz, ha estado en General Hospital, ha estado en CSI New York. Y esto es cierto, una vez fue la titular del caso 24 sobre The Al Horno de Al. Se pudo escuchar a la audiencia reír antes de que él embromeara diciendo que el duque podría haber estado... Tak a laians the other. ¡Gracias! ¡Gracias!